te voy a enseñar el día de hoy cómo limpiar tus protecciones y tú por ejemplo tienes tu medalla de san benito o tienes tu triqueta o tienes tu pirámide flanagan o tienes tu montacarana o lo que sea que tú tengas inclusive tus cuarzos también hoy te voy a enseñar cómo limpiarlos energéticamente y pueden ser varias técnicas pueden ser varias cosas que podemos utilizar fácilmente lo primero es lo más sencillo todo mundo tenemos una maceta todo mundo tenemos un jardincito en donde enterrarlos si por ejemplo híjole pues ya siento como que mi entacarana no me está dando la energía que yo necesito no me está dando la protección lo único que voy a hacer es poner la maceta en un lugar donde le dé la luz de la luna cualquier luna no importa lo que necesitamos es que esté en el sereno que esté ahí en el exterior y lo vas a enterrar ahí así de sencillo solamente lo entierras en la tierra lo dejas durante toda la noche al día siguiente lo sacas lo sacudes te lo vuelves a poner y te tiene que volver a dar esa energía ojo si por ejemplo tú ya hiciste eso y te lo vuelves a poner y ya no sientes esa protección ya no sientes en esa energía que te debe dar el cuarzo o que te debe dar la protección entonces quiere decir que esa protección ya dio lo que tenía que dar y la tienes que cambiar por una nueva no te hace ningún mal traerla pero ya ninguno no te va a dar ningún beneficio seguir la trayendo así y por ejemplo pues digamos bueno es que quiero algo un poquito más fuerte necesito que se limpie más bueno vamos a poner añadir un conductor de energía más para ponerlo a la luz de la luna y este va a ser agua mineral tiene que ser agua mineral natural fíjense que en el frasco diga que es agua mineral y no agua gasificada hay mucha diferencia entre eso ya una vez que hayas identificado esto lo vas a poner en un vaso de cristal en un traste lo que sea y vas a echar ahí tu protección en este caso pues en la triqueta que es de cuarzo la echas ahí y la vas a dejar lunizar durante toda la noche también la dejas ahí afuera en el jardín en el patio en la cochera donde se pueda estar lunizando y esto nos va a ayudar a que el conductor del agua mineral le dé más poder le dé más energía y haga que te sientas muchísimo más protegido de todos esos ataques energéticos a los que estamos propensos y pues otra forma de limpiarlo digo aquí en mi caso es un tanto difícil si tú tienes la posibilidad de ir a algún río natural o tienes la posibilidad de estar en el mar déjalo que se pues moje con el agua de mar o el agua de río y que fluya durante unos minutos mientras tú visualizas cómo es estar fluyendo del agua natural lo va a estar limpiando constantemente ya sea en el agua del río o en el agua de mar a mí me gusta más la parte del agua de mar porque pues tiene el conductor que es la sal y pues bueno esto nos ayuda a que la sal del mar también limpie con todas esas malas energías y lo cargue energéticamente hablando y bueno pues estas son solamente algunas de las técnicas para limpiar tus protecciones hay muchísimas más pero estas son solamente algunas de las cuales pues puedes utilizar muy fácilmente en tu casa o a los alrededores para que pues sigan dándote esa función de protección y pues de alejamiento de malas entidades y de cosas negativas recuerda que pues nos tienes que regalar un like por favor y pues nos compartas con las personas que tú sepas que traen sus protecciones y ya tienen muchísimo tiempo con ellas diles que se tienen que limpiar y pues mandándole este vídeo podría ser una forma sutil de decirle que ya lo tiene que limpiar energéticamente recuerda que mi nombre es luis rivas de brujos en armonía